hola chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal espero que estéis muy bien hoy os traigo un vídeo de mi novio me maquilla porque ya estáis a la meta de los likes en el anterior vídeo y después tocaba ahora este vídeo lo prometido este duda marco y pues nada a ver qué tal qué tan mal me ha dejado empezamos con el vídeo bueno pues me voy a poner la diadema para quitarme los pelillos callados por medio y ahora me va a empezar a maquillar bueno chicos yo no me puedo ver mientras me maquilla así que estaré de lado de vez en cuando yo cerraré los ojos para que me veáis pero no me miraré porque es que me estoy viendo y bueno pues nada empezamos primero con con esto maquillaje hidroconfort la base es muy bien él lo ha puesto un poco acá y luego le echaré más madre mía amor tiene que ir para toda la cara eso es me puede estar por encima de los ojos o sea me puedes pasar por el maquillaje por aquí y por los labios y todo eh que tal cerra amor pero restriega que no pasa nada a ver sin sacar un ojo jajajajaja jajajajaja No me veo. Y si queda perfecta. Ya está. Ahora le vamos a poner unos coloretes. Tienes esto para hacerme el eyeliner y todo, eh. Ahí no se hecha. Cierra los ojos. Mira los ojos. ¿Para qué? Esto sirve de disparate en ratones. Sí. ¡Cállese! La mamá le hecha de miedo. Ahora está mojada la... Ahora le voy a pintar los ojos. ¿Cuál estás cogiendo? ¿Cuál? 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 A ver. Se me ha escapado un poco para aquí para abajo y para aquí para la nariz. Pero no pasa nada. Pero las cosas se quitan. Que no, que no. Que esto es más guapo así. Bueno, mira. Ahora le vamos a poner un puntito aquí. No mires. Iluminador. El iluminador. El iluminador. Cierra. Vale. Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Estás volcando el bote? Que no. Por ahora no. Se corta más el bote tú. No. Desde aquí. Entero. O sea, desde aquí hasta las rayadas donde queda. Pero la esquina. Es como que la esquina. Cierra. Cierra. Mira, está la cámara. Como veis está muy guapa. Aunque no se me nota tanto así que se lo voy a marcar más. ¿Tenía la cámara? Cierra los ojos. Pero que guapa está. Verdad. Eh, para mi gusto está sorprendentemente bien. ¿Esto qué coño es? La pestaña. Ahora vamos con el flirty eyes. ¿Qué coño? La pestaña. No. Ahora vamos con el flirty eyes. Sí. ¿Cuál es el flirty eyes? Que tristes guieta. Ya está. Que no te miles. ¿Kay. La pestaña. ¿Estoy en la cámara? Ya está ya. Estoy en la cámara. Estoy en la cámara. Estoy en la cámara. Sí, sí. Ya está. Seguimos en el pintalabios. Ah sí, amor. ¿Dónde está el pintalabios? Es muy fuerte, ten cuidado. Me las beso. No me salió el labio. No. ¿Te he dicho que no? Ajá. A ver aquí. No, por aquí, señor, aquí no tengo. Espera, aquí tenéis la tomada. Espérate que quiero ponerte una cosa más. Esto que era como el Briggi Briggi, ese que me dijiste tú, ¿no? Sí. ¿No me pusiste por ahí? Ese no es. No da igual. No, no, no. Ahora me tienes que echar en la nariz y aquí, ¿vale? Ahí. No, 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 no. Amor, ¿por qué le abro echaste azul? Pues porque me he hecho azul de colores. Porque es que me estoy mirando. Y tengo la nariz. No, no, no. Ya no se acabó. Primero mi parte. No, primero tú. Vale. Tres, dos, uno, ya. Mira, mira o mero. No. No. No, 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 no. ¡Gracias!